Bueno, pues venga, le voy a dedicarle una canción, una canción... ¿Sí? Vale, vale. Estoy muy encantada en el que me está tomando. Venga, una canción que se dio, No hago otra cosa. No hago otra cosa, que no saben. No hago otra cosa, que pensar en ti, Por alabarte, para que se sepa. Tomé papel y lápiz y espardí, Las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y te perdí, Que en un montón de palabras gastadas, No hago otra cosa, que pensar en ti, Y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más, Un día de estos he de plantearme, Muy seriamente, dejar de fumar, Con esa tos que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración, Y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no diría nada más, Una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué, Con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino, que también, No hacía más que rascarse la galleta. No hago otra cosa, que pensar en ti, Nada me gusta más que hacer canciones. Pero las muchachas han pasado de mí, Andarán de embarcaciones. No hago otra cosa, que pensar en ti, Pero los versos huyen de mis manos. Y es que las muchachas han pasado de mí, Y es que las muchachas, han pasado de mí, Andarán de vacaciones. Y que las muchachas, ¿che queöffas en ti? ¡Ay qué pensarán así! ¡Dale! y hoy cumple 16 años 17 años y ya los tindes y no le dan a perdimiento que se merecen sí senyora sí venga en adelante es una de lo que paga ella es diu Clàudia avui fa 17 años y le voy a dedicar una canción que es diu si no me equivoco el mismo sol venga som-hi te digo claro, claro pues nada claro, claro así se puede el amor un mundo enano, enano estamos mano a mano solo hace falta el amor se puede amor yo quiero que este sea un mundo que conteste de este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol 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 La pena de amor, no hay fronteras, serás, serás lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, se puede amor Quiero que ese sea mundo que conteste, desde este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea, mundo sea Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bueno, pues muchas gracias a todos y demás será un otro día Demás, sábado, ya sabéis, sábado sabadete, camisa nueva Y a mover el culete Gracias por ver el mismo sol Gracias por ver el mismo sol